Van a ver que también le hago todo a la familia. No tengo para mi hermana, va a estar para mi familia. Madre mía. Esto es una canción que se llama Nací en el 85, que fue en el año que nací. Que antes lo decía cuando empecé a cantar ya. Es que yo me voy haciendo desde cada vez más mayor. Empecé a cantar con mi tío Javi hace cuatro años ya. Y entonces cuando sacamos la canción pues dijimos, joder, que guay. Y yo iba por ahí porque todos éramos mayores que yo. Muy contento y ahora me encuentro que todos son más pequeños que yo. Que por cierto hoy es el cumpleaños de Carmel, la que cumple 18 años. Cumpleaños feliz, te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Bueno, pues nací en el 85 y la que más lo sintió fue mi madre. Y yo hoy lo voy a dedicar a esta canción. Gracias. 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 De esperanza y de alegría.